Pues, teorema de Roucher-Frobenius. Se llevaban muy mal, pero bueno. Que se llevaban mal. Esto sirve para estudiar un sistema de ecuaciones y saber de qué tipo es. Entonces hay que hacer dos matrices. La matriz de coeficiente, que la vamos a llamar. Y esta es la matriz de coeficiente ampliada, que la voy a llamar A'. ¿Vale? Entonces, la regla es la siguiente. Si el rango de A es igual que el rango de A' es igual que el número de incógnitas, es un sistema compatible y determinado. Ahora, si el rango de A es igual que el rango de A', pero menor que el número de incógnitas, no, es compatible e indeterminado. Para que sea incompatible, el rango de A tiene que ser distinto del rango de A'. ¿Te puedo enseñar un método de que funciona siempre y no hay que hacer rango ni nada? ¿Por Gau? No, a mí Gau me lo deja que Gau, si de Gau ya, va a pasar el número de A'. Entonces, ¿la has apuntado ya o no? Un momento. Mi pregunta es, ¿cómo sacas el rango? Siempre así que voy a preguntar. Muy fácil. Hago el ejercicio, ¿no? El rango... El rango es el número de filas linealmente independiente. Pues ya está. Borro. Y ahora me dan un sistemita. Lambda X más Y más Z 2X menos lambda Y más Z igual a 2. Y X menos Y más lambda Z igual a lambda. Matriz de coeficiente. Lambda 1, 1 2 menos lambda 1 1 menos 1 lambda. Entonces, actuemos. Apuntas A y luego apuntas A prima, pero primero sacas lambda, ¿no? No, yo voy a sacar lambda. Cuando sacas lambda, apuntas A. Y luego ya, y luego ya veré lo que hago. Pero mi razón es que eso es lo que era que la ni la sama, que tú me habías dicho. No, porque si haces el número de independiente de arriba, no te vales para ampliado. Claro. Pero si te vales. No. Porque en uno, me daba uno, en el otro también. Pero como dice eso, yo puse una obra. Jajaja. Hago el determinante este. ¿La culpa no sirve? Claro, claro. ¿La culpa no sirve? Sí, sí. ¿La culpa es yo? Sí, la culpa es tuya. Esto es menos lambda cubo más 1 menos 2 y esto es menos lambda cubo menos 1 y lo igualo a 0 y me da lambda igual a menos 1 ¿vale? La raíz cubica de menos 1 es menos 1 ¿Está aquí bien, no? Sí. Vale. Ahora pongo yo Ahora pongo en la A Si lambda es distinto de menos 1 No, 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 no. ¿Cómo me va? Un momento. Copia la A con el 1 No, no, no. Espérate. Sí, sí, sí. Primero pongo si lambda es distinto de menos 1 un sistema compatible y determinado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el rango de A es 3 porque el determinante no da 0 ¿Por la A con el 1? No, todavía no. No, primero hay que llegar a conclusiones. La primera conclusión es que si lambda es distinto de menos 1 el rango de A es 3 ¿Por qué? Porque las tres filas son linealmente independientes. Si lambda es distinto de menos 1 ¿Por qué es igual a 1? Pues no, porque es igual al determinante a 0 Entonces yo sé que si lambda es distinto de menos 1 el determinante me da distinto de 0 En alguna química ¿Por qué es el determinante? Y te da 0 Es que el rango es 2 o 1 Si es una 3 por 3 pasa a ser 2 o 1, ¿no? Sí El rango no puede ser 3 No, no, si lambda da distinto de 0 No, no, si lambda da distinto de 0 No, no, si el determinante da distinto de 0 El rango es 3 Dios mío En este caso Si lambda es distinto de menos 1 El rango de A es 3 Y si yo pongo aquí A' Es igual Igual al número de incógnitas Si te va a comparir la detención Vale A B A está dentro de A' Si el rango de A es 3 El rango de A' también va a ser 3 Porque está dentro de A' Entonces el rango de A' también es 3 ¿Y cuál es el número de incógnitas? 3 Pues entonces es compatible y determinado O sea, tengo 3 ecuaciones para 3 incógnitas Y ahora lo tengo que estudiar cuando lambda vale menos 1